Dime dónde quedó tu amor, que ahora se encuentra resentido Dime cuál fue la pretensión para quedarse en el olvido Dime dónde quedó tu amor, que ahora se encuentra resentido Dime cuál fue la pretensión para quedarse en el olvido Porque amores caprichosos siempre ruedan al olvido Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Porque amores caprichosos siempre ruedan al olvido Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río ¡Gracias por ver el video! Dime dónde quedó tu amor, que ahora se encuentra en el olvido Como aquel marchito clavel, ay que hoy está decolorido Dime dónde quedó tu amor, que ahora se encuentra en el olvido Como aquel marchito clavel, ay que hoy está decolorido Porque amores caprichosos siempre ruedan al olvido Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Porque amores caprichosos siempre ruedan al olvido Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Porque amores caprichosos siempre ruedan al olvido Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Porque amores caprichosos siempre ruedan al olvido Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Como ruedan esas piedras cuando las arrastra el río Gracias por ver el video.